¡Queremos agua! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos días? ¡Ah! ¡Que necesiten para que vienen! ¿Cuántos días? Ahorita, por ejemplo, aquí va a estar el agua, mañana vamos a venirles, vamos a preguntar ¿Cómo vamos? ¡Ah, ok! ¿Sí? Ustedes mismos nos van a decir la tarde. Es porque no tenemos el servicio de agua. Hemos ido a hablar con el ingeniero, con el director, y solamente el ingeniero lo podemos ver cuando cerramos la calle. Por lo menos queremos que dos días a la semana nos den el servicio, pagamos todos por año y por mes. Tú no pagas dos meses el servicio del agua, vienen y te cierran la bota. Entonces, ahorita lo que queremos es que nos den agua, por eso dañamos a terceros. El cierre de la calle es porque nos dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos, que cerráramos la calle, que no nos iban a dar el servicio hasta dentro de 15 días. Tenemos mes y medio. Entonces es por eso que nosotros exigimos el servicio del agua. Es calle José María Morelos, centro. Somos como mil familias aquí en el centro. Que nos afectan son tres calles. Teófilo Lea, calle José María Morelos, es lo que no tenemos agua. El llamado al alcalde. Ay sí, que ya deje de vendernos las pipas, que ya sabemos que es un negocio, pero nosotros pagamos el servicio mes con mes. Y ellos deben de darnos la obligación, tienen su obligación de servir el agua del diario. No, 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 sí. No, no, no. O sea, si no sirven que los cambien y que pongan gente que quiera trabajar y que atiendan a la ciudadanía.